¿Viste que Loco Vargas se quedó abrido en su casa de playa? ¿Tu amiga, Tilsa, para qué más quisiera? Creo que eso es algo que ella le puede molestar un poco por la etapa en la que ella está ahorita. Me arrepiento de haber... me arrepiento de haber dado detalles de esa noche. La misma noche. Normalmente estas personas tienen uno o dos amigos, o normalmente son personas aisladas y que el significado de la amistad no tiene nada que ver conmigo. Claro, acá hay un tema de conceptualización, ¿no? Ellos no tienen ese concepto de amigo. Sí ha ido, no sé, días que ellos han podido discutir. Él ha ido a buscarla después de momentos alegres, por así decirlo. Alegres, a buscarla, a pedirle perdón, o a decirle que la ama, que la quiere. ¿A decirle o a gritarle? A gritarle, en la calle. ¿En el medio de la calle? O en la puerta de su casa, porque yo estuve un par de ocasiones ahí. Imagínense, me encontraba ahí metido, que yo escuchaba todo lo que le decía. ¡Ay, el hombre se moría! Viajó con todos. Viajaba con todos, está en todas las reuniones. Sí, claro, pero además ha sido capaz el zorro de echar a su mejor amiga, a Tilsa. Cosa que Tilsa ha negado, pero son capaces de eso, ¿no? Son capaces de eso por un poco, no solamente de dinero, porque yo creo que en el fondo, estos mercenarios del espectáculo quieren convertirse en las estrellas. Topos farandulejos, mercenarios de la lágrima del espectáculo, o simplemente, infiltrados que con solo abrir la boca, pueden producir un terremoto que dura semanas. Y Melisa Loza. Y Melisa Loza. Ah, y por ahí va la pregunta, ¿no? Sí. Nosotros charlando, tomando, escuchando música, lo mismo, una cosa llevo a la otra. Cuando dices una cosa lleva a la otra, uno se puede imaginar, bueno, cada quien, según su modesta experiencia se puede imaginar, pero... Claro. ¿En qué ambiente de la casa se quedaron? En un ambiente en el que estábamos los dos solos con una botella de Wifi. La sala, el comedor, el booking closet, el baño... ¿En la sala? ¿En la sala? Sí. Yo me empodero, ahora sí me siento importante, ahora sí siento que valgo, ahora sí siento que soy parte de un grupo social, ¿no? Chantajeando o de repente conociendo historias de las más personas. Con Stephanie siempre nos hablamos bien, de patas, todo. Antes de vernos, nos saludábamos súper bien, teníamos buena onda, estábamos cantando, de estar cantando, pasamos a ver una película y bueno... Llegaron a ver la película, creo que tampoco ni la vimos, la película. Ya, ¿qué te digo? No la vimos. Estos tipos alfatean, saben a qué dirigirse, no van a ir a un desconocido, pues. Estos tienen que hacerse amigos, patas, yuntas de los verdaderos famosos, si no, el secreto no venden. ¿Cuánta será la información que ellos tienen? Que el zorro hasta amenaza, con una segunda parte de su verdad, y es que sin duda, sabe más. Y ahí te vas a decir, si la parándula ya tembló, ¿ahora qué va a temblar? El segundo va con nombre y apellido. Y desde ya, va jugando al silencio. ¿Y Chelsol y el fixero han tenido relación amorosa? ¡Habla, pues! Mira, yo no voy a contestar eso. ¿Por qué? A mí el botón rojo me salvó y yo no voy a contestar eso. ¿Por qué piensas a conocer ese cabrón? Yo nunca estoy bien, pero... Es que su vida no es importante. Melián de Sáenz solo lo utilizan para hablar de otras personas, porque si no supera quizás tantas cosas, no existiría. Cargarle las carteras a otras personas sí les sirve, ¿no? Pero bueno, así ya cada uno sabe cómo se gana su dinero, ¿no? Y ahí estábiles a raja de talento, de pedazos, por favor. Fuimos a varios discotecas y fuimos a... ¿Cómo son? ¡Ahhh! ¡Incluso los futbolistas más renombrados! ¡Ya, ya, 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 ya! ¡Ya, ya, 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 ya! Pueden llegar a confiar en ese muchacho del que siempre escuchaban, pero poco sabían. Ah, buenas tardes, mi madre y mi hermano, su niña. Eh, tengo el nombre de la agencia de compraros. Pero lo que llama la atención es que está la mamá de los cobardes, está con Tilsa. No sabíamos... ¿Tiene extraño eso? ¿Cómo es el saludo vengador, no? Sí. Eso quiere decir que hay un toque de confianza o bastante. Eh, creo que las fotos hablan por sí solas, ¿no? Hablan por sí solas, ¿no? Hablan por sí solas, ¿no? Y ahora, el fuego que parecía extinguido, revive y vuelve a ser portátil. ¿Llorabas mujeres a la casa de Jefferson Farfán? Sí. La respuesta es... ¡Verdad! Creo que ya no está para tonterías, pues, ¿no? Yo creo que ya... Si quisiera hacer tonterías, pues seré soltero, ¿no? Yo creo que no fui una sola vez, habría tres o cuatro veces, que sí, si han habido, al menos en las piezas que yo he ido, han habido hombres, mujeres, pero también ha habido familia, nunca en las piezas que yo he ido la he visto a Melissa. Yo me imagino que ya nadie me va a llamar, pero... para nada. Claro, hay esa probabilidad, pero también hay otra probabilidad, que es la más esperada en ese tipo de personajes, de que manipulen, de que se victimice y de que pueda decirle que fue presionado, o que, bueno, es parte de su trabajo, es parte de ganar su dinero, y que no, que él no habló todo al final, porque tampoco hablaba del 100%, ¿no? O sea, él tiene mucha facilidad de convencimiento. ¿Cuál será el salto, al final de estos remesones? ¿Cuántos amigos perderán los infiltrados? ¿Te peleaste con Nicola Porchela, Orang y Aristaga? Sí. La respuesta es... ¡Verdad! ¿Cuánto lamentará haber confiado en esos oídos, que parecían amigos de verdad? Bueno, con esos amigos, ¿para quién necesita uno enemigos?